Pinta mal, eh, chicos. Pinta mal este juego, la verdad. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz porque soy un hombre de palabra. Vale, está todo apagado, excepto la pantalla a la derecha donde está el chat y todo eso, ¿vale? Todo lo demás a mi alrededor está completamente apagado. New game. ¿Estáis preparados? Le doy, eh. Es que es de la niña china esta y eso me da muy mal rollo, la verdad. Espero que no me hayan engañado y esté en español. ¿Qué es eso? ¡Es élfico! Ahí está en élfico. Los subtítulos son élficos. Tolkien, ¿dónde te sentaste? Nah, los subtítulos están en el idioma élfico. Terrible. Mira, mejor. Si no nos enteramos de nada, mucho mejor. Pues nada, solo para contarte que estoy triste porque mi pareja desde hace 13 años me terminó porque quiere sentirse libre, cara desanimada. No. Tengo 13 años con una persona y te dejó porque quiere sentirse libre. Me parece feísimo Mayara. Desde aquí le mando, le pongo dos velas negras y le mando, le he hecho un mal de ojo. Vale, tenemos un diario, tenemos objetivos. Finn, a white home. Que supongo que será que salgamos de la casa, ¿no? Que salgamos de la casa. Dice Finn, 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 a white home. Lo siento mucho, Mayara, de verdad, ¿eh? Pero hay personas que no tienen corazón, entiéndelo. Como el que ha traducido este juego, por ejemplo. El que ha traducido este juego, pues está igual. Está igual que tú. Digo, igual que tu chico. Tú sí que tienes corazón, Mayara, pero tu chico no, que te ha abandonado después de 13 años. Pero tranquila. Desde aquí te apoyamos, puedes estar aquí con nosotros, sufriendo. ¿Cómo se saca la linterna? ¿Cómo se saca la linterna? A ver. Vamos a sacar la linterna, que ya que la tenemos... Bueno, supongo que la linterna... Uy. No, no, no. ¿Dónde he dado? A ver, la linterna se sacará con la L. Con la F. Con la F, vamos. F en el chat. Ah, si te lo pone aquí. Flashlight, F. Perfecto. Y no se gasta. Me gustan los juegos en los que la linterna no se te gasta, la verdad. Uy. Hay un... Hay esporas aquí, ¿eh? Esporas que si las respiras son terribles. Bueno, el caso es que tenemos que salir de esta casa, por lo que son los objetivos. Voy a poner el volumen más alto, aunque quizá esto sea escupirme sobre mi cabeza, pero bueno. O tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero voy a subir el volumen. No se puede, perfecto. ¿Te gustaría ir a Tortillaland? Quiero verte allá con Lolo y la pandilla. Saludos desde Puerto Rico. Tortillaland, pero Tortillaland va a ser roleplay. Eh, yo no hago roleplay, chicos. No, no, no hago roleplay. No hago nada de roleplay. No hago nada, nada de roleplay. Ni GTA, ni nada. Nada. Roleplay... Yo lo dejé, lo abandoné. Yo ya hice una serie de roleplay y actualmente ahora mismo solo quiero literalmente jugar lo que me apetezca y divertirme. He llegado al Nirvana... He llegado a mi Nirvana de los videojuegos y de mi... Y de mi estado mental y solo quiero jugar cosas que me apetezcan. ¿Qué suena ahí? ¿Están rezando? ¿Cómo se abre la puerta, tío? No, 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 no. ¿Qué es esto, tío? Voy a cogerlo. ¡Cállate ya! Vale, tenemos un cuadro rajado. Perfecto. Me gusta el juego porque parece tranquilito. Fin, aquí... Vale, esto lo entiendo. Que busquemos una llave para... ¿Qué es esto, tío? Pero esto es... ¿Estas pantallas? Sí, que lo tengo. Muy bien. Tengo la llave, perfecto. ¡Si no entiendo nada! ¿Es que para qué cojo los periódicos? ¡Si no se entiende nada! ¡Es élfico! Quita. No quiero saber nada. Ya tengo la llave. Ábreme la puerta. Espero que haya terminado aquí el juego. Vale, fin. Away home. Que significa que salgamos de aquí cagando hostias, ¿no? Vale, pues venga, pues vamos. ¡Ah! ¡Puedo correr también! Me gusta. ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, 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 uy. Fin a kill. ¿Cómo? ¿Quiere que siga a la chica? No me apetece, la verdad, eh. No me apetece nada. No te voy a engañar. Hold, shift, run. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que correr? ¡Ah! Dios, es un Instintor Me acabo de asustar por un Instintor Por favor, no lo contéis Esto, ¿vale? Esto que quede entre nosotros Malditos instintores De verdad, ¿vale? Esta puerta está cerrada Estoy nervioso porque el juego da miedo, ¿vale? Ya está, me asusto porque el juego da miedo ¿Veis? Se ha caído el instinto ¡Ah! Tío, esta la mujer Esta la mujer que limpia mi casa Y tiene que estar flipando Voy a intentar No gritar, ¿vale? Porque esta La mujer que está limpiando mi casa Y va a estar flipando, estar ahí diciendo ¿Pero dónde estoy yo? ¿Pero dónde estoy? Esto es una casa de locos Y es que está ahí y va a pasar el aspirador Ahora, cuando pase el aspirador Podré chillar Porque así disimulará El ruido del aspirador Disimulará mis gritos Genial A ver, parece bastante claro Que hay que ir por esa puerta, ¿no? ¡Eh! ¡Qué mal rollo! Estoy sudando ya, ¿eh? Acabamos de empezar ¿Cuánto llevo de directo? ¡15 minutos y estoy sudando ya! La mujer que limpia mi casa Así se llama la obra Sí, es verdad, es verdad Es la mujer que limpia mi casa ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Lo bueno es que vamos a aprender idiomas, ¿eh? Estoy... Tailandes Vale, no hay nada, no hay nada Vámonos Vámonos, tampoco hay que estar aquí Perdiendo el tiempo Hostia, no puedo salir seguro por aquí Me cago en la leche, tío Me cago en todo, tío Seguir un rastro de sangre, de verdad ¡Hola! Yo espero salir de esta casa, la verdad ¡Hola! Estos piecitos, ahí Encharcados de sangre Todos son pasillos, ¿eh? Esta casa, de verdad No tiene habitaciones No, no No sé ¿Qué the fuck? No vengas, perra ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Va con un cúter, además, ¿eh? Creo que acaba de abrir un... Acaba de hacer un boxing No lo he pillado en un buen momento, la verdad Danger ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Peligro? No sé qué ¿Qué dice? Me quiero ir de aquí De esta casa podrida ¡Qué asco de vida! ¿Hola? Genial ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad, se caen las cosas Terrible ¿Por qué? ¿Y esa sombra? ¿Qué es eso, tío? Ah, un foco, un foco, una linterna Tío, estoy sudando, ¿eh? Me da muy mal rollo la tía esta De verdad Uh, genial Unas cizallas Perfecto Estas cizallas serán para aquí ¡Ah, ah, 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 ah! Sale de las manchas de la pared Curioso Cuando haya una mancha en la pared Gritar como... Como una niña de tres años Y correr Se ha cerrado la puerta Perfecto Me gusta cerrar las puertas alrededor Porque así nos... De verdad De verdad Es necesario que se caigan las cosas Es necesario Uy, aquí hay algo, ¿eh? La cabeza de Buda Perfecto A ver, no estoy leyendo nada Básicamente porque no entiendo una mierda O sea, podría leerlo Pero... ¿Para qué voy a leer Si no entiendo lo que estoy leyendo? ¿Sabes? ¡Uy! Aquí hay para esconderse Vale, va a salir, va a salir Preparados Nos escondemos aquí Corre, vamos a escondernos ya Que he escuchado un ruido Ah, falsa alarma Va a salir de aquí De este hueco En la pared La rata ¿Qué hacemos? La... ¿Hacemos un amago? Eh 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 ¿Hay un armario ahí? ¿Hay algo para escondernos? Sí, sí, hay un armario Para escondernos Perfecto Voy a entrar, eh Esto se abre Va a salir Es que va a salir Es que la estoy viendo Es que va a salir Va a salir Vale, no parece que haya nada interesante en el baño Está bastante sucio Un poco más Eh ¿Me puedo esconder debajo de la cama? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hija de perra, tío Hija de perra, tío Estoy cagando No me molesten Por favor Vale, voy, 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 voy Ya voy, ya voy Ya voy, tranquilos No me puedo esconder en este armario Tío Pensaba que podía esconderme en este armario Otro baño Uh, aquí sí me puedo esconder Ah, me puedo esconder aquí Ah, me puedo esconder aquí Está bien saberlo, la verdad Vale, si me dan sitios para esconderme Porque va a salir en algún momento Hostia, está ahí, eh Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, va a salir, va a salir Ahí no está Está en esta habitación La estoy escuchando Aquí no hay nada para esconderse, eh No debería entrar aquí, ¿verdad? Vámonos corriendo Cagando leches Nada ¡Ah! ¡Ah! Se ha cerrado la puerta ¿Viene? Tío, qué miedo Me cago en la leche, tío Que venga ya Si vienes, ven ya No me pareces ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Necesito Vale, necesito una palanca Necesito algo, tío Vale, voy a tener que entrar Vale, ya lo he pillado Ha pasado de una habitación a otra Y ha cerrado la puerta Vale, vale Le gusta jugar Le gusta Es juguetona Es juguetona Es juguetona Perfecto Es juguetona ¡Ah! Es juguetona Es juguetona Le gusta jugar Le gusta juguetear Bueno, no pasa nada Estaba aquí Antes Ay, 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 ay Es juguetona ¡Ay, Dios mío! Madre mía No sé quién se ha afeitado aquí Pero... Terrible, eh Vale, necesitaba esto Estaba en nariz Apaga la luz El COVID ¡Hala! ¡Hala! Tómate algo, hija Pasa a todos No soy doctor Pero escupir sangre no... No pinta, eh No pinta bien Se ha ido Ahora sí se ha ido He estado a punto de cagarla Es que ha vomitado por todos lados De verdad He puesto esto Esto está hecho un cristo Toda la habitación Ha vomitado todo De verdad Ojalá entender algo De lo que pone en la nota De verdad Para enterarme de la historia Si no estuviera escrito en élfico Sería espectacular, la verdad No voy a abrir esa puerta Eso es lo que quiere ella Que abra esa puerta Porque ha salido por ahí ella ¿Sabéis lo que hay que hacer? Correr Correr, como si no hubiera mañana Puh, puh, puh Ni miramos atrás Ni miramos, ni miramos Ni miramos, ni miramos Nos metemos aquí Y decimos Venga Ya está, perfecto Así se juegan los juegos de miedo Así se juegan los juegos de miedo, chicos Poco a poco Danger Must get out this blade ¿Puede explicarme a alguien Qué significa eso, tío? Ah, que me estoy intoxicando Por los... Por las partículas Oh, qué bonita No llores, bebé Pobrecita, de verdad Hola Uf Uy, uy, uy ¿Esto? Esto aquí está empotrando a alguien A alguien, eh Lo veo bastante claro Esto es una postura un poco De un kamasutra, eh Esto es como cuando vas al psicólogo Y te dice... Te enseña una mancha En un papel Y te dice que qué es lo que ves ¿Qué veis aquí? No sé si es que yo Soy un obseso del sexo Pero yo veo aquí a un tío Empotrando a una tía Agarrándola y empotrándola Vamos, vamos, básicamente Llamadme loco Pero si esto no es un tío Empotrando Dos personas empotrando No... Aplaudiendo Son dos personas aplaudiendo Hostia A esconderse Vale, vamos a salir de aquí Con mucho cuidado, ¿vale? Vale, ahí hay para esconderse Aquí también Vale, aquí tenemos varios lugares Para escondernos, eh Lo que significa que es muy probable Que aparezca Dice que no podemos toquetear Porque hay que toquetear aquí Hostia ¡Hostia! Me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo salir Está ahí, la estoy escuchando Ya te quiero empotrar a ti, jaja ¿Qué hago? No puedo salir Está ahí con el cúter, tú No se fue, no se fue Estoy escuchando el cúter Voy a salir, eh Con los ojos cerrados Está ahí, me cago en la verga, tío Está ahí Esto no lo toco, ¿no? No, lo ha roto Lo ha roto, lo ha roto ¡Qué perra! ¿Hol? ¿Hol qué? Ah, que me asome ¡Ah! Casi nos pilla, eh Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No sé qué hacer, no sé qué hacer Estoy cagado ahora mismo, eh A ver, la cuestión es Ella puede volver aquí ¿Puede volver? Vete agachado Vale, vale Pero ¿dónde está? Es que Me cago en todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, tío ¡Hostia, hostia! Eh, puedo salir por aquí Puedo salir por aquí Ya pasó, bonita, ya Claro Ya pasó Ya pasó Hostia Vale A los baños no puedo entrar Salgo, eh Seguro que los baños suele haber algo Aunque casualmente aquí pues no hay nada Eh, tengo que llegar hasta la puerta donde está ella ¿Cómo voy a pasar eso? Vale, voy a intentarlo, eh Me la juego ¿Hola? Viene para acá Viene para acá Tranquilos 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 Viene No pasa nada Estamos tranquilos Sangre fría Sangre fría Esto es la vida real Tenemos que sobrevivir Hay que pensar que estamos en la vida real Y esto está pasando de verdad Nuestro instinto de supervivencia nos va a ayudar ¿Veis? Ya ha pasado por aquí Pues nuestro instinto de supervivencia nos dice que nos vayamos aquí Que vayamos detrás de ella Mi instinto de supervivencia me dice que vayamos detrás de ella Eso es Eso es Ay, mi instinto de supervivencia Eso es mi instinto Mi instinto de supervivencia Así es mi instinto de supervivencia Así sobreviviría yo Si, si, si Si me pasara esto en la vida real Ese soy yo Miradlo Facilísimo Nadie confiaba en mí Verga Me voy a meter aquí Vamos a descansar Instinto de supervivencia Creo que ella aquí no puede entrar Vamos nosotros a salir Perfecto Justo lo que quería ¡Me cago en la verga! ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas la radio? ¿Para qué tocas una radio? Pensaba que había que cogerla ¿Para qué tocas? Instinto de supervivencia Este es mi instinto de supervivencia Poner música mientras me está persiguiendo un espíritu maligno Ya está, ya está, ya ha pasado Ya está Ya ha pasado Sin susto de nada Sin susto de nada Noto que tenemos más y ya está Qué gracioso, ¿eh? Cómo te indican aquí Toca, toca Toca, toca Qué gracia Fusible Ah, el fusible para... El penetrón envió 100 estrellas No le tengas miedo, Fargan Ella debería tenerte miedo Por el tremendo cierro que traes colgado Y caerá rendida aquí ¿Qué pasa? Se me ha encendido la radio No viene Voy a salir, ¿eh? Cállate, coño Está poniendo muy nervioso Vale, ya está Vale, voy a salir, ¿eh? Chicos Voy a salir Se acabó Instinto de supervivencia Vamos a imaginarnos Que esto nos está pasando de verdad Perfecto Hay que esperar a que dé la vuelta Le gusta mucho dar la vuelta por aquí Por esta... Ahí Mírala Vale, va a venir Hay que esperar Vamos, Fargan Tienes huevos No cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Tengo huevos Tengo huevos Hay que esperar Dame un segundito Que la escucho Me voy a guiar por el sonido Ya está Buah Mi instinto de supervivencia es increíble Vamos, pasa Pasa, valiente No te tengo miedo Vale Y ahora recordad Tenemos que pasar de aquí Allí De aquí Allí Y vamos a hacerlo Justo cuando dé la vuelta Vamos a mirarla por aquí Justo cuando pase por aquí Delante nuestra Ahora vamos a pasar por ahí Perfecto Perfecto Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Nada malo nos va a pasar Ahora va a pasar por aquí Se la ve la zapatillita Mira que zapatillitas tiene Llenas de sangre Muy bien Ahora en cuanto dé la vuelta y gire Vamos nosotros Perfecto En nuestro momento En nuestro momento Corred No podemos parar No podemos parar Perfecto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y ella sigue dando Las mismas vueltas de siempre Perfecto Chicos Lo hemos conseguido Ya está Instinto de supervivencia Vale Ahora hay que poner aquí el fusible Y toqueteamos Toqueteamos Hija de perro Y corremos Y corremos Toqueteamos Y corremos Y toqueteamos Un amuleto Un amuleto Un amuleto ¿Qué pasa? Hostia 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 Instinto 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 De supervivencia Instinto Lo hemos conseguido No hemos muerto Ni una vez Estamos vivos Hemos salido Lo hemos conseguido Estamos vivos Estamos vivos Nadie ha dado un duro por nosotros Estamos vivos ¿Qué os ha parecido? Instinto De supervivencia Ese es mi instinto De supervivencia No tengo ¿Soy un vampiro? No tengo No tengo reflejo En el espejo ¿Eh? Vale Es una casa típica De De Tailandia Con sus cosas Tailandesas Sus cuadros Tailandeses Hay música Música chill Tailandesa Perfecto Y supongo que tenemos que subir A la parte de arriba ¿No? Porque aquí en la cocina Soy una cocina muy dalandesa También Aunque es una casa Muy acogedora Tengo que decirlo Es una casa Una casa Super acogedora Con luz No sé Como que está muy bien La verdad Igualmente voy a ir con cautela Voy a ir con cautela Pero que pueda pasar Muy bien Aquí se escucha Una música muy relajante Aquí tenemos a una pareja Que el tío le tiene En la cara difuminada Supongo que porque Derecho de autor Bueno parece que haya nada que hacer ¿Eh? El salón Ah hay una llave Hay una llave en el salón Dice Vale, vale Hay una llave En el salón Al lado de la mesa Lo he visto Lo he visto Tranquilo Voy para allá Hay una llave en el salón Al lado de la mesa Según esto Según esto la llave La llave se encuentra Aquí Ah Que pájaro Spare keyring ¿Hay alguna Una puerta que no hayamos podido abrir? Pero no hay ninguna puerta que no hayamos podido Ah Esta Esta puerta Es verdad Esta puerta no la hemos podido abrir Ojo historia ¿Qué estás haciendo aquí? No Estoy tan tarde Oh Estoy... Estoy solo recuerdo Oh, sí ¿Puedo tomar un vistazo? No Es privado Fuera de aquí Si alguien sabe tailandés Por favor que lo ponga por el chat Si alguien sabe tailandés Invitado está Invitado está a traducir todo esto Vale, solo hay un lugar por el que podemos acceder Y es que todo el hilo Fijaros Los hilos van por aquí Pero esta puerta no podemos abrirla A lo mejor hay que seguir los hilos Ah A lo mejor hay que seguir el hilo Uff ¡Hostia! ¿Qué? Había que seguir el hilo, chicos Y eso que no estoy entendiendo nada del juego, eh Porque si me dijerais que lo estoy entendiendo Pero es que no estoy entendiendo nada Me estoy guiando por el instinto El instinto de supervivencia Eh, pero aquí estábamos antes, ¿no? ¿Ven? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Estoy yendo! Cariño, Kira Derecha, mucha tela araña Izquierda, más despejado Espera, no estará aquí dentro la espíritu, ¿no? Es que no sé si era por aquí, claro Es que había dos caminos ¿Cómo sé si este era el camino bueno? Aquí mi instinto de supervivencia No sé si ha acertado, claro Hostia Vale, pues ya no puedo voler Espero no haberme confundido, la verdad ¿Hola? Decía que le quería ver todo lo que oculta bajo la ropa Y ella dijo no Y se fue triste a dormirse Vaya Una triste historia de amor, entonces El juego va de amor, ¿no? Quedaros con esto, que esto seguro es un puzzle ¿Vale? Quedaros con esto, que seguro es un puzzle Blanco, rosa, azul Vale, eso está cerrado Necesitamos una cizalla o algo Solo hay un camino en realidad Por el que tenemos que ir Y es este Puede que esto sea el puzzle El hilo El hilo es la clave Tres colores A lo mejor hay que dejar tres objetos Tres colores, tres objetos, quizá En esos cuadrados Quizá estos cuadros nos indiquen algo El hilo, mira el hilo El hilo está en esta habitación todo el rato Sea lo que sea, tiene que ser aquí Vale, lo he pillado Perfecto Buenísima Es que no sabía que en el candado Vale, vale, vale Lo hemos pillado, lo hemos pillado, chicos Vale, pues quedaros con la Quedaros con esto El código es 5 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 Así soy yo Es que no sabía que en el candado Se podía toquetear 6 6 7 7 9 10 11